Hola, mi nombre es Lilian Ardila, líder de la Corporación de Recuperación Comunera del Lienzo Corpolienzo, ubicada en el municipio de Charalá, departamento de Santander, Colombia. Nuestro trabajo se basa en rescatar y difundir una tradición de hace 1.500 años, con el proceso del algodón orgánico y tintes naturales. Nuestra corporación está conformada por 13 tejedoras, 50 hilanderas y 5 cultivadores. Todos nuestros productos pasan todo el proceso del algodón, desde el cultivo en ladera, despepado manual, hilado en rueca o uso, pinturado natural, tejido en telar horizontal y producto final. Nosotros manejamos 3 líneas de producto, línea personal, línea del hogar y línea de accesorios. En la línea personal ofrecemos productos como ruanas, ponchos, bufandas, chal crudo y chal color. Este chal está tinturado con cebolla cabezona, cáscara de encino y aro, y unos calados muy finos que dan un toque de elegancia a la prenda. En la línea del hogar manejamos productos como manteles, cubre camas, cojines, caminos de mesa e individuales. En la línea de accesorios manejamos productos como bolsos, mochilas, cotiza cerrada, cosmetiqueras y monederos. Nuestra corporación lleva más de 36 años dedicados a esta labor y a lo largo de ella se ha destacado en importantes eventos como son Expo Artesanías, Expo Artesano, Colección Moda Viva para Artesanías de Colombia, en la que este año estaremos participando por segunda vez, galardonadas en la medalla de la maestría artesanal en el año 2003 por parte de Artesanías de Colombia y en el 2019 a nivel departamental. En el año 2012 fuimos ganadoras del proyecto En Busca del Orgullo Perdido realizado por la Fundación Bavaria. Asimismo hemos trabajado con diferentes diseñadores nacionales e internacionales. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer más sobre nuestros productos y actividades. En Facebook e Instagram como Lienzo de la Tierra, en nuestra página web como lienzodelatierra.org y al WhatsApp 311-444-0470. En cualquiera de nuestros canales de atención podemos atenderte para que lleves un producto hecho a mano por manos de mujeres charaleñas, manos de mujeres que tejen sueños y esperanzas con cada producto realizado. Y recuerda que en Corpolienzo acompasamos los corazones al ritmo de la urbimbre y la trama del lienzo de la tierra.